¿Cuánto debo de pagar de salario a mi vendedor? Pregunta importante, además es una pregunta muy solicitada y para lo cual voy a poner a su consideración este video. ¿Cuánto debo de pagar de salario a un vendedor? Bueno, en primer lugar tenemos que partir de un punto. Quiero pensar que si quieres saber cuál es el salario que tienes que pagar a tu vendedor es porque ya decidiste pagarles a través de un modelo mixto, es decir, de un salario y una parte variable, porque existe el modelo comisionista. En nuestro canal hay un video que habla de qué es mejor, si pagar en un modelo mixto con salario o pagar por comisión. Te recomiendo que lo veas. Si tú eres un empresario que decidió pagar salario, estás en el video correcto. Pero también, si eres un empresario que está decidiéndose por un modelo u otro y que quieres saber más acerca del tema del salario, creo que también tienes que estar aquí definitivamente. Entonces, aquí es muy importante saber de dónde partimos y en dónde estamos parados para entenderlo. Porque definitivamente te voy a pedir apertura, te voy a pedir mente fría. Y es que este tema del salario tiene muchas reacciones emocionales. En mi trabajo como consultor, en mi trabajo con las empresas, cuando me piden que les ayude a mejorar sus resultados y cuando emite un diagnóstico o hago un diagnóstico comercial, me doy cuenta que muchas veces los salarios de los vendedores están muy castigados por cuestiones del pasado. ¿A qué cuestiones del pasado me refiero? Por ejemplo, cuando me dicen los clientes, pues yo pagaba antes mucho mejor. Yo daba un salario muy alto y la verdad es que dejé de hacerlo porque el vendedor me salía flojo, porque me robaba, porque simplemente era improductivo y no tenía caso. O sea, yo no quiero pagar más que él, yo no tengo por qué dar más que él. Ese tipo de reacciones que son muy emocionales y que la verdad que están basadas en historias reales, es lo que hace que muchos empresarios cambien su forma de pagar en la parte del salario. Quédate, porque vamos a hablar de un tema muy importante, muy interesante, que es el tema de ¿cuánto tenemos que pagar de salario a nuestro vendedor? Ok, hablemos de salarios. ¿Salario de quién? De un vendedor. Ok, ¿de qué vendedor? ¿Sabes cuántos tipos de vendedores hay? No se me hace justo hablar de un promedio para todos. Ese es un primer punto que tenemos que empezar a entender. Si tú buscas en internet salario promedio de un vendedor, sí hay una respuesta. Es estadística y te la dan los portales de empleo. Porque ya con el Big Data, con toda esa información, ellos te pueden decir que en un lapso de un año han tenido miles de solicitudes de vendedor y la línea va desde un salario mínimo hasta, no sé, 20, 22 mil pesos y que el promedio son 6 mil. De hecho, eso te diría. El salario promedio de un vendedor en México es de 6 mil 120 y tantos. Sin embargo, no es justo, además de que no es necesariamente correcto porque no es lo mismo hablar de un vendedor ejecutivo que de un vendedor de telemarketing o que un vendedor de mostrador. Entonces, ahí tenemos que hacer las diferencias, ¿no? Entonces, vamos a empezar analizando el tema por verlo por 3 grandes grupos de vendedores. El vendedor ejecutivo que trabaja B2B, que sale, vamos a llamarle vendedor ejecutivo, podemos llamarle de mil formas, vamos a llamarle así, el vendedor ejecutivo y que tiene una línea que va desde un salario de 3 mil hasta un salario de 20 mil, incluso un poquito más, 22, y hay casos mucho más extremos que pueden incluso pagar un poco más. Y ahí el promedio anda precisamente en los 6 mil 122 aproximadamente, que es lo que dice. Hay vendedores ejecutivos, por ejemplo, industriales que pueden ganar muy bien, 20 mil, 18 mil, hay vendedores ejecutivos de pymes que pueden ganar 8, 9, no vas a encontrar realmente una fórmula universal. Lo he dicho mucho en mis videos, en ventas no podemos hablar de fórmulas universales, podemos hablar de referencias. En el caso, por ejemplo, de los vendedores de punto de venta, ya sea en mostrador, en un módulo, más o menos el promedio va desde el salario mínimo hasta 6 mil y fracción, más o menos el promedio anda por los 4 mil y fracción. Si hablamos de, por ejemplo, un vendedor de telemarketing, ellos andan desde 5 mil, 4 mil mal pagados hasta 12 mil de los mejor pagados. Promedio 8, 8, 500 bien pagados. Entonces, ese es un, ese es un primer análisis que tenemos que hacer. ¿Sí? Tener un punto de partida, tener un punto de referencia y tomarlo, considerarlo, no copiarlo, no imitarlo simplemente por, ah, es que es lo que se paga, es lo que yo pago. No. Recuerden que yo lo he dicho mucho en mis videos, al vendedor hay que pagarle bien. Pero como lo hablo de pagarle bien, no necesariamente me refiero a la cantidad, me refiero a pagarle realmente por su desempeño y por sus resultados. Entonces, si bien tenemos ya una referencia, más o menos tenemos ya un norte, tenemos que irnos a los criterios todavía más finos. Y uno de ellos tiene que ver con la actividad que va a desarrollar el vendedor. Este es bien importante. Yo he escuchado mucho que el salario es para los viáticos, para los camiones, para quien no ande a pie, para sus gastos y ese tipo de cosas. Y la verdad que es un criterio equivocado y es muy común. Realmente el salario hay que tasarlo en base a las actividades que va a realizar el vendedor. aquí vas a empezar a dar cuenta de por qué a un vendedor hay que pagarle un poco más y a otro podrías pagarle un poco menos. Las actividades de un vendedor las vamos a dividir en tres tipos. Actividades directas que van directamente a la venta, actividades indirectas pero que de alguna forma afectan el resultado de la venta y actividades relacionadas que son un poquito menos directas pero que de alguna forma con lo que hace el vendedor afecta. Es como es parecido a las indirectas pero es como un grado todavía menor. Entonces tú tienes que analizar cuáles son las actividades que lleva a cabo o va a llevar a cabo tu vendedor para que sepas cuánto le vas a pagar y tomando en cuenta la referencia de mercado ahí es donde vamos a empezar a juntar los criterios. Entonces imagínate que tu vendedor va a tener como actividades directas vamos a poner que tu vendedor es un vendedor ejecutivo B2B obviamente que va a vender servicios por ejemplo de recursos humanos por decir un ejemplo. Este vendedor va a investigar prospectos va a prospectar va a contactar va a visitar va a trasladarse es otra actividad va a visitar va a sondear va a proponer va a hacer una cotización la va a presentar va a cerrar va a dar seguimiento va a cobrar lo que tú creas entonces esas actividades vamos a dividirlas primero en las directas y las directas tienen que ver con estar frente al decisor sentado con él en una entrevista en una cita explorando investigando proponiendo y posteriormente presentando una cotización y cerrar esas son las actividades 100% directas las actividades indirectas son aquellas que realiza que lo van a llevar a la venta que forman parte del proceso o incluso del proceso administrativo y que de alguna forma en conjunto impactan el resultado por ejemplo todo lo que tiene que ver con sus traslados con aspectos logísticos aspectos administrativos de comunicaciones que tienen que llevar a cabo y que en conjunto bien configurado le van a llevar a resultado esas actividades indirectas pegan mucho en el tiempo del vendedor entonces entre más actividades indirectas y relacionadas tenga un vendedor más debe ser compensado con un buen salario en el sentido por ejemplo las actividades relacionadas vamos a suponer que tu vendedor vende que atiende distribuidores pues esta persona va a tener algo de actividades directas si le piden nuevos distribuidores cada mes y va a tener a lo mejor también un buen número de actividades indirectas porque tiene que llevar todo el proceso administrativo de sus clientes pero además va a tener también actividades relacionadas por ejemplo representaciones presentaciones especiales de nuevos productos de nuevas estrategias relaciones públicas y todo lo que tenga que ver que son otro tipo de actividades que se van a sumar a las indirectas y a las indirectas en ese sentido es que ya puedes tasar con más justicia un salario ¿sí? entonces en ese sentido ya tenemos un criterio más aparte de la referencia del mercado ¿sí? el otro el otro conjunto el otro criterio que debemos de considerar es la parte de cuánto esperemos que deba de ganar en conjunto el vendedor es decir la parte de la combinación entre la proporción del salario y la proporción de las comisiones y aquí hay muchísimas muchísimos puntos de vista hay quien dice un vendedor tiene que ganar el 70% de salario y el 30% de variable otros dicen no tiene que ser el 80-20 otros tienen que ser el 90-10 y también hay algo más atrás quien dice no tiene que ser una proporción de 50% de fijo y 50% de variables cuando hablo de variables hablo de comisiones bonos y cualquier modelo de retribución que conforme la parte variable entonces en ese sentido tú tienes que decidir cuál va a ser tu proporción si me preguntas por una a mí yo te puedo dar una como ejemplo porque nunca puedo hablar por todos los modelos yo te puedo hablar de una proporción de 30-70 págale 30% de salario y 70% de comisión y entonces así podemos armar un ejemplo imagínate que tú eres una pyme que tienes un vendedor que vende por ejemplo como te decía vende servicios de recursos humanos y le vas a pagar en la proporción 30-70 tú dices a ver entonces ¿cuánto debería ganar? ¿cuánto debería ganar este vendedor? no vas a encontrar una estadística tan fina pero tú puedes decir creo que se me hace justo que este vendedor gane 22 mil pesos mensuales con su proporción de fijo y variable entonces ¿cuánto le pagarías de fijo? le estarías pagando 7 mil 500 aproximadamente y un 70% en variable ya con esto tienes una referencia ahora esto lo comparas con el mercado para saber si ese 30 que tú estás considerando corresponde al promedio o más arriba ahí te recomiendo no seas tan duro paga bien es importante que el vendedor se sienta bien pagado el vendedor finalmente se va a pagar solo ese es un principio en ventas si lo hace bien se va a pagar solo así que tú no vas a desembolsar de tu bolsillo lo va a pagar va a ser parte de tu costo y sin miedo puedes apostar por una relación así 30 70 para un modelo por ejemplo de 22 entonces sería más o menos 7500 de salario con sus actividades indirectas que le correspondan seguramente su reporte diario su registro en CRM su reporte semanal su reporte mensual y algún tipo de actividades como la cobranza o lo que tú consideres obviamente si es un vendedor B2B se va a trasladar y todos esos tiempos tiempo de traslado tiempo de espera antes de la cita y todo eso le pega por eso es que el salario es importante y hay que hay que ser justo y hay que retribuirlo de una manera inteligente y además de una manera que tenga cierta lógica entonces en ese sentido bajo este nuevo criterio de cuánto esperas que gane y considerando una proporción de 30 a 70 tú puedes determinar que tu vendedor pueda ganar 7500 ahora 7500 es bueno es malo es bajo yo te puedo decir depende de donde estés hay plazas en donde los vendedores son muy exigentes por ejemplo si hablamos de la república mexicana Monterrey en Monterrey los vendedores no se venden por poco esto quiere decir que nunca vas a encontrar un vendedor que te acepte 7500 tampoco ahí tiene que ver mucho con tu estrategia de reclutamiento cómo lo vas a conseguir pero la verdad es que la media siempre busca más y si a esto le sumamos que hoy las propuestas de vacantes los vendedores los ven en los medios electrónicos en los portales nada más dándole así el dedo esta no esta no esta no me da voy a buscar que no me den menos de 10 entonces tú si estás ofreciendo 7500 en Monterrey no vas a tener una buena respuesta eso te lo puedo asegurar pero tampoco quiere decir que no los encuentres porque hoy en día con el reclutamiento 3.5 y otras estrategias que hay puede ser que los captes aquí lo importante es que tengas una buena propuesta de valor a ese vendedor pero bueno no nos despeguemos del tema el tema era el salario entonces te digo 7500 para un vendedor este que vende servicios recursos humanos para mí sería como una base yo pagaría más yo pagaría 10 tal vez pagaría 12 y vas a decir no pues es que te encanta regalar dinero no es que también depende mucho de la plaza insisto México Monterrey Guadalajara son plazas en donde el vendedor es muy exigente en otras plazas no sé Veracruz y cualquier otro estado entonces 7500 ya es prácticamente un promedio bastante aceptable bastante interesante porque normalmente pagan 6 5 y a veces hasta menos entonces aquí lo importante es que tú entiendas por qué pagar una cantidad determinada de salario y como te lo he dicho hay referencias y hay criterios el criterio de la carga de trabajo a mayor carga mayor salario corresponde y el criterio también de cuánto quieres que reciba en total para tener considerada la proporción y es que esa proporción de 30 a 70 es bastante común no digo que sea la única lo aclaré pero es para que tú tengas una idea yo lo que quiero con este video es que tú tengas ciertos criterios y que tengas una idea un poco más precisa de cómo determinar el salario del vendedor no vas a encontrar en ningún lugar ningún libro ni una fuente de información en donde te asegure que el salario debe ser tal es como el tema de las comisiones eso lo vamos a ver en otro video que vamos a hablar exclusivamente de comisiones y donde te voy a decir también criterios para que tú determines cuál es el modelo de comisiones y cuánto deberás pagar en lo que respecta al salario espero que te haya quedado claro que te haya dado una luz para que tú tengas una idea y sepas lo que estás pagando recuerda nada de que pago es un salario solo para camiones también el vendedor luego está equivocado porque quiere un salario que pague sus gastos que se sabe es otro error en realidad lo que hay que hacer es pagar un salario en función de las actividades que va a realizar para un desempeño esperado y un resultado que tú también esperas espero que te haya servido la información para cualquier duda deja tus comentarios y con gusto de manera personal te lo voy a contestar para ayudarte en este tema tan importante del salario del vendedor nos estamos viendo en otro video gracias